Aquí estamos, estamos en vivo ya desde Plaza San Martín Estamos en el perfecto MotorCon Mirá, mirá, estoy con la cámara Para la gente que nos va a ver en un ratito En el Twitter de la radio Están laburando, se escucha el ruido, ¿no? Dale, dale Estamos hablando de algunas cosas Jogaditas, los recambios finales Y ahora nos vamos a subir arriba del colectivo En la plaza San Martín Estamos nosotros acá, en vivo Los controles Vení, vení, seguíme Mirá lo que es esto, es una casa de locos Mirá, picha Televisorcito, acá tenemos uno Ya tenemos otro, equipo de DVD Tenemos el baño A ver, permiso, me voy a meter al baño Ah, está ocupado el baño A ver, de vuelta, decíle ¿Hay alguien? Está ocupado Mirá lo que son las habitaciones Es una cosa de locos Yo digo, mirá a la gente que está en la radio Porque en un ratito lo van a ver A través del Twitter de la radio, a través de Facebook Le vamos a mostrar esto Mirá lo que son las camas Colchoncito gordito Para los gorditos que vamos a viajar arriba Color azul Salidas de emergencia Luces de LED Mirá lo que es esto Segunda habitación Estamos en los camarotes Del Motorhome Gamba Mirá todo, la iluminación Todo listo Tenemos ventanita para ir mirando el paisaje Tenemos acá al fondo El aire acondicionado Y también hay un lacano Mirá están los bolsos ahí Preparados las almohadas Déjame ver las almohadas A ver Qué lindas las almohadas Muy bueno Mirá lo que es eso, nenes Faltan las habas Este es el cubre que va Me falta las habas Este, no Es muy lindo todo Se cierra la puerta Mirá Mirá A ver qué es esto Se cierra la puerta ahí Y los roncadores van al fondo, señores Bueno Si volvemos Recién pasamos fuerte Por acá rápido Acá está la heladera Qué lindo esto, che Está también el microondas Listo Ven, el extractor Cocina La bacha Todo listo Todo preparado Para que salgamos en el proyecto Motorhome Esta noche nos vamos Así que Si querés venirte Estamos aquí en la plaza San Martín Venite Firmá la bandera de Argentina Metele tu firma Que vamos a llevar el aliento de Córdoba Para todos los que van a ir a Brasil Para entregarla en mano A la selección argentina Seguimos Tony Mangini Seguimos con Nos Music En la radio donde estamos todos Y viene el himno de Nueva Córdoba Quedate en el proyecto Motorhome Hasta las 6 de la tarde